Música Bañasco, libre Ignacio Jara, otra para Rivero, Rivero Jara, peguele desde afuera para el descuento Golazo, 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 golazo Golazo del Nacho Jara, un grito de desahogo para Ignacio, un grito de desahogo para la gente de la ley española Golazo de Ignacio Jara, es el descuento, es la ilusión para el conjunto hispano, golazo de Ignacio Jara En ese arco y de afuera del área hay que pegarle de zurda y fuerte, en el primer tiempo fue Labrín